Y de esos clan, cabrón Y de esos clan, men Boku Suéltalo Surge ya Urge ya Tienes el mando, men Ruge ya Tienes el volante, tú Surge ya Tú decides Me he parado del suelo, mantengo el vuelo Rurururruedo De pi, de pi va a pos de pi De pi, de pi va a pos de pi Van máscaras de vidas ficticias Te señalo a nadie, engaño, busco yo el pedaño Pa' arriba Pa' arriba, no pa' abajo Luzco brusco, yo conduzco Déjame manejar, déjame manejar Lo controlo mi mente y controlo mi vida Respira fondo, respira fondo No toco fondo, no toco fondo No toco fondo, no toco fondo No toco fondo, toco tetas, letras incompletas Que nunca salieron a luz Vidas repletas de estrés Va llegando la vejez No hiciste lo que te pegaba en ganas Y ahora te arrepientes No, no te lamentes Yo aquí sigo Yo estoy vivo Forjar el camino es tu destino Ni buena suerte ni mala suerte Es tu inteligencia o es tu estupidez Lo ves, no crees Tú eres el juez Tú decides, tú persigues tu sueño El mío, mi diseño I-L-E-S-O-S Es el vecente Surge ya Surge Urge ya Una pesca Ruge ya Sánchez Grave Bocu Surge ya Suéltalo Nadie más que yo es responsable de mis actos Yo tengo el volante y elijo a dónde ir La vida me golpea, me confunde Pero no por eso me voy a rendir Sigo vivo, sigo aquí Si yo construyo mi destino Escojo lo que quiero para mí Mierda, yo no quiero sufrir Quiero volver a ser libre Lo quiero Entonces por qué no lo hago Me pregunto Hey, pregunta sin respuesta La vida es vívera y la vida es esta Tú eliges, tú diriges el timón Hay veces que tienes que ignorar la mente Y hacerle caso al corazón Si, o viceversa Da igual Cualquier cosa que hagas Hazlo con inteligencia Y recuerda No dejes que nadie te limite Nadie más que tú es culpable de lo que pasa Aquí no existe la mala o la buena suerte Todo está en tu forma de pensar, bro Todo está en tu mente Respira, detente Lo que quieras, hazlo ya Aprovecha el presente Así que surge ya ¿Qué? Urge ya Tú caminas tu camino Tú eliges, tú construyes tu destino Yo rimo Si no lo hago Me deprimo Ese es el camino que escogí Para mí Es cruel, sí Pero así me siento feliz Ha! Yeah! Y en esos clas, loco Sánchez grave, Boku Hey! Enfrente de un micrófono Lo hacemos grande Somos únicos en esta mierda Lo hacemos grande Surge ya Yeah! Oh, oh, yeah Urge ya Urge ya, loco Urge ya Yeah! Sí Surge ya Surge 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 Surge